¡Suscríbete al canal! ¿Aquí qué hay? Otros Outlanders también van a querer sus contenidos preciosos. Así que mirad vueltas. Y siempre se prepara para encontrar. Ay, Dylan, si viera lo que tengo, mi hermano. Aquí hay como algo. Es como que para... Uy, mira lo que tengo acá. Sí. ¿Puedo ver en cuál casa? Ah, sí, yo encontré eso. Ah, sí, yo encontré eso. ¿Cómo que para? Mire. Ahí lo lleva usted. Yo soy el calvito, acuérdese. Ay, Dylan. No tengo alas, tiene que buscar. Esto es como... Esto es como Puji, mi fiel. Uy, pensé que tenía alguien acá, güey. Dylan, con la palanquita izquierda, usted la tripa hacia abajo. Como para correr en Fortnite. Y pega cachazos. Uy, me encontré una bomba moloto, güey. Tiene que buscar. Busqué cosas en las casas, brother. Joder. Aquí no hay... Uy, eso. Aquí hay que... Me lo cojo, me lo cojo. Ay, que no tengo. Ay, shit, casi me mato, tío. Ay, shit, casi me mato, tío. Yo creo que esa mano me ataco porque tampoco tiene balas. Ay, shit, tengo uno acá, Dylan. Yo soy como que... Uy, ese marica me está apuntando. Uy, ese marica me está apuntando. ¿Sí? Ay, estoy en una casa. Yo me voy de acá. De acá. Corro, marica, que nos van a matar, cabrón. Las puertas abiertas. Tengo otro acá, tengo otro acá. Uy. Tengo otro acá, tengo otro acá. Tengo dos enemigos por acá, hueón. Tiene que buscar cosas, cosas para la casa suya. Pero no se puede dejar matar de los otros que también están buscando cosas. Si usted tiene balas o algo, puede dispararle a un enemigo al que usted vea y irle a robar sus cosas. Se ve como bueno el jueguito, la verdad. Si es así, se ve como bueno. Pero yo no tengo balas, lo único que tengo es un puto cuchillo. Ay, Dylan, ojalá salgamos juntas, bro. La mujer y el hombre con el coro verde. La mujer y el hombre con el coro verde. Vamos, vamos, que tenemos que buscar cosas. ¿Cómo la cargo? Con ellos, Dylan. Mira, y nada. Me la cargo. Uy, me ha... ¡Uy! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Dale tuño! No, no se fue, güey. Yo voy con la arma allá, la chimba, estos perros. ¿Qué piensan, pues? Que porque somos nuevos. Quédese quieto, quédese quieto un momentico. Tenemos gente, tenemos gente. Espere, espere, quédese quieto. ¿ treatedes? Dime, nos va la están entregar. Siempre Creo que nos van a arrodear, ojo. Nos van a arrodillarlo. ¡Escre, dropped him, ya le llegó! Vamos a arrodillar los ojos pues Uy Venir a por mí Ay ayúdame Me mataron huevos, me mataron Entonces va a ser balas o no brother Si Claro ya tiene las armas llenas Y a la hora de dar gatillo salió pero con un corta uñas Usted salió con un Deja Deja que el también Venga venga ojo pues Metámonos a la grande A la grande Saque esa escopeta de una a verlo Que vamos a saquear todo esto Uy vea café Harina para el pan Más café ¿Será que uno puede llevar lo que uno quiera? Yo creo Uy la caga fuerte Venga yo la abro Venga yo la abro que yo sé Cúrame, cúrame Dylan, yo ahora estaba abriendo una Bueno Yo ya la abrí Uy la abrí Mira Uy todo lo que tenía Mira Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cierra esa puerta Cierra la puerta No hay puerta No hay puerta Chito, chito Tenemos gente Dylan, tenemos gente Mate uno, mate uno Mate uno ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Lo persigamos Vamos Ya, ya, venga Venga, venga Pero por acá Se había metido uno Abajo de esta casa Vea, vea El loot que va acá Cúrame, cúrame Que no van a venir ellos ¿Me está cubriendo? Sí Venga yo abro esa caja Que usted está abriendo Pero me tiene que cubrir Dylan Es para los dos Lo que yo coja Quédese mirando ahí Silencio Ah, usted ya la había abierto Chá, güey No cogió nada Vámonos, vámonos Venga, venga Pa' acá Venga pa' acá Uy, ese escopetazo Y Mate hace de mancibio Sí Vea, lleve la harina de trigo Pa' el pan Agáchese, agáchese Acá un momentico Estamos acá Vámonos pa' Oh, shit Vámonos Están metiendo balas Ya Acá, acá Vámonos pa' ahí Oh, pues que por ahí Tiene que haber gente ¿Viste esa guama? Que yo no lo vi a usted Disparando ni un tiro Sí, yo disparé Le disparé a uno Ay, cómo Me dieron un tiro, güey Oh, no Qué bueno que me dieron estos perros Ah, estoy descansado Estoy descansado Hay gente ahí Uy, me dieron un tiro Uy, me dieron un tiro Cúrame, Ilan Cúrame Cargue, cargue, cargue Cargue, cargue O cambie de arma Ilan Te le fueron por la izquierda Te le fueron por la espalda Loco No 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 Nos han dicho Donde caiga un hidro, tío Todos se van a matar Por ese marica Uy, vea Para que nos caiga un hidro, tío Que nos caiga ¿Dónde? En el 4 Ojo Que nos van a tirar el hidro, cabrón Los perros Se nos van a robar el hidro Cuando escuchemos el avión Tocadnos pa'l punto Eh, no Como en las maticas Y si alguien lo va a coger Tocadnos Porque hay hijos de nosotros, cabrón Hasta que no haya gente ¿Dónde que estaba? Dalo, dalo Ahí va cayendo Ahí Sí, sí No lo van a robar No Ah, sí No Corre Corre, muñeco Ah, se cansó el mío también No, puñeta Se cansó Veo, veo, veo la gente Veo, veo, veo la gente Le tiró algo Le pegué un tiro Le di un tiro Sí Sí Uy No Colorea, parce Dilan, tiene dos a la A la A su derecha Ahí, al frente Y uno detrás del árbol No se va a acelerar tanto A su izquierda Por ahí, por ahí A su izquierda Ahí la Bien, 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 bien Así como nos robaron El de nosotros Gente, gente Lo mató Lo mató Yo le di con esa escopeta Y nada Ahí se fue volando Yo creo No, esto sí es muy peo Es que no sepa que se salió, loco Pero está bueno el juego, señores Está bueno Está, al principio Así es como que Mientras uno le da cuenta El tirito No se le dio tanto la gracia Pero ya Ya uno Ya Está cogiendo La lógica del juego Empezando a hacer los truquitos De qué va la movida Se empieza a ver interesante Pero la vuelta no le salió Como con ¡Usted mató a uno! ¡Jállase! Le tiro agua En ese Xbox ¡Ay no! Para que se daña Entonces cállase ¡Cállase tú! ¡Qué sudo! ¡Cállase! ¡Qué sudo! Ya, vea, vea, cositas Bueno, señores ¿Empezamos? ¡Buenos señores! De maravilla ¡Chito, chito! Dylan, déjeme mover el cable Que no me deja escuchar Bien, loco Bien, loco Yo lo mato Hasta me dieron un logro Por fastidioso Le estoy tirando Ya rato diciendo ¡Qué emo! Era el cable Que no me deja escuchar Y se ponía de fastidioso Vea, ni escucha nada Vea, ni sabe como correr Eh, no, yo me salgo ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Garehuevo con la cabeza de mero huevo! ¡It's too dangerous! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estás? Del otro lado todo muertico Me cago en tu vida ¡Pensi si yo y! ¡Parki! ¡Parki! ¡Pff! 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 ¡Cambian menos! ¡Ah! ¡Ey! ¡Deja! ¡Me salgo del puro grupo! ¡Por favor! ¡Be careful when looting ¡And always watch! No, no me da risa Deja, dame un arma Ahí llevo el arroz loco Para la comida, si nos matan Pailas Tenga, dale, presto eso Ahí se la tiré Ahí Uy, uy, uy Lo oí, lo oí No tengo ni Chito, chito, chito Se fue al otro lado Vamos a hacer pie tanto Que los pelucas Será que le pego una escopeta Esa es marica Si Que me quedo escondido aquí Hay otro Ahí en otro lado Vamos a caer Es una hembra Aquí donde estoy, mire, la puede ver Muertos, muertos, venga coja armas y de todo Cogíla, venga Pero hay otra hembra ¿Dónde? Esa la maté, a luteé ese ahí No, otra ¿Dónde? ¿Cómo lutea uno? De otro lado Me mató No puede ser No Tenía que recargar Tenía que recargar ¿Y yo por qué no pude lutear a uno de los que maté? Y no tengo balas para la pistolita Tengo balas Uy, ya puedo organizar el taller Mira Dilan, organice el taller un poquito Es el taller Se demora cuántos Ojo, 52 segundos Y el cuchillo Bueno, voy a empezar la partida Que estoy aquí mirando cositas Balas Escopeta Uy, le puse el techo a la casa, my bro El techo a la casa Plástico, plástico para que nos entre el agua ¿Y usted con qué compró eso? Espera, ya voy y lo explico Vean, cinco minutos Ya, en cinco minutos Voy a mejorar Algo Cuando tengamos buen loot Ya sabemos dónde tenemos que ir Para salir de la partida Porque si no nos van a matar Y nos van a robar todo ¿Cuántas partidas perdimos? Y se nos robaron todos Toda la gasolina Cable, bombillos Yo no sé para qué son estos bombillos Ustedes sepan, mirame En vez de lutear el otro carro Gasolina, tengo gasolina Vámonos por acá A ver qué encontramos por acá Uy, me maté, huevón Yo también Oh, para arreglar las armas Qué bien Comida Tengo comida Corra Hila, corra Huele, huélese, huélese Viene gente Viene gente Viene gente Viene gente Oh my God Corra, corra Venga, por acá Por acá Venga, venga, venga Sígame ¿Para dónde va? Descanse, descanse un poquito Descanse Pero sígame Sígame ¿Dónde está? Por favor, brother Aquí, aquí Pero si mirara Ya nos van a alcanzar Tiene que volverse de serio, loco Corra, corra Que nos Nos van a partir las Tapas por acá Necesito balas, tío Balas Necesito balas En vez de gasolina Uy, manzanitas Ah, frutas Ah, me las llevo tú ¿A dónde va usted? Ah, acá, acá Venga, venga, venga Ah, acá, venga Va, Luthi, arriba En la parte de arriba Yo Luthi, acá abajo Rápido Ah, Luthi, arriba Luthi, acá abajo Rápido Es como un de panora Es como un de panora Arriba Oh, ah, no Cuchillo, acá abajo Me van a dar un cuchillito Si quiere Bueno, bueno Uy, Dylan Yo tengo ganas de irme ya Uy, yo también Ah, ¿quién entró? Ah, es usted Ah, aquí hay No había el rayo arriba Para pedir el aytro Ah, tío Nos vieron Dylan, nos vieron Vámonos Vamos Para allá Vamos a saquear Ese carro Ahí de una Uy, cable Y todo Uy, para reparar el arma Ojo, ojo Quedémonos Quedémonos Ojo, ojo Quedémonos Quedémonos Hasta allá le salió Para ahí Si, de pronto Nos matan Bueno, aquí muestra Que podemos hacer Tío, algún arma Imposible que no pueda reparar Ninguna arma No, joder Tío Increíble Increíble Si, el chino Vean donde salimos Vamos a irnos Para Ahí donde marqué El chino El chino A por eso me monto Me está Cayendo bien Espera Espera Aquí, mire Vamos ¿Cuál arma tiene? ¿Tiene balas? Una pistolita Una escopeta Esa 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 No parece Uy, mire Todas las Esas cajas Dylan Yo creo que aquí Ya nos volamos Hueón Una escopeta Mira Mira Mira, ahí hay una escopeta Uy, esa pistola Lo rara, mira ¿Cuál pistola? De acá Nos vamos Para acá Pero Uy, Dylan, Dylan Allá abajo, abajo, abajo Perros Lo mataron Ya No Lo mataron Ya No No Y yo con una Con un cuchillo No más Eh, tío Ahí Si vio toda la munición Que habíamos cogido Yo había cogido Un arma Huevón Un arma Que no Primera vez que la cogía Y no la pude ensayar A ver cómo era Si no que dos manos Me mataron Porque la hembra Me mandó un escopetazo Y cuando yo estaba echando Pa' un lado Mentirosa Pa' cubrirme Pa' ir a ese muñeco De que vaya trancado Dilan, ayúden Cuando voltea a miras Se murió con un pedo Ay, 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 ay Nos pillaron Nos pillaron Ojo A correr A correr Mi muñeco está cansado Mi muñeco está cansado Uy, ahí está Dilan Devuélvase De acá por acá Sígame, sígame Devuélvase De acá por acá Sígame, sígame Oh, shit Oh, shit Me voy a morir Me voy a morir Que descanse Uy De acá en vez de agacharse Mucha hueva, hombre Uy, acá hay otra Uy, eso está abierto O se entro ahí Ay, agente Ay, agente ¿Dónde está? Sígame, la flecha Lo mataron Piñe, la gente Lo mataron Piñe, lo mataron Piñe, mi brother No me Gioñe Ni mierda Piñe Si Que horror Con el Amato Me he hablado otra vez, le hallo esa cabeza Y yo hice Yo tenía el cuchillo en la mano Y yo iba a entrar a una casa Y esos dos maricas están ahí acá Chau Cuando me devuelvo yo y yo Vámonos, dile, devuelva Yo pensaba que él estaba ahí Yo pensaba que él estaba ahí Si yo le veo la flechita a usted Yo por ahí le dije, vámonos, vámonos Y este es que se queda por allá en la casa Oye, niño, me están sacando Segredera Arabia Yo soy Pablo Escobarde A ver Ojalá nos toque un buen mapa Y podamos conseguir balitas Porque yo ahí voy con una M16 Con la carabina Pero sin balas Porque de pronto ahora luteando Encontramos balitas, güeyón Vea, vea Nos salió la casita acá abajo rápido Y ahí Nos podemos ir para ahí Vamos, vamos, vamos Entonces con macho Era una niña No, que cójame la pura escopeta Vájale, ayúdame a dañar, ayúdame a dañar Ayúdame a dañar, ayúdame a dañar Ayúdame a dañar, ayúdame a dañar Debe estar llenando tanta jodería Gente, gente No puedo Gente, Dylan, gente Véalos, 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 véalos Cúrame, yo voy dañando eso Allá, allá en la montaña Allá, vea, allá Ahí, diálo, allá Ahí paso corriendo Ah, sí, sí, sí Cúrame que estoy destapando la caja fuerte Se me vinieron Sácalo, víganos, saca al lado Yo creo que nos vio Está atrás suyo Ahí, diálo Dale, dale, dale Dale, dale un tiro Está a puto No, Dylan tiene una tosada muy seria, güey A lo bien Yo pensé que decías del árbol Yo pensé que decías del árbol No, lo más tosada que hiciste, loco Salta ahí, ya no Yo miro atrás Mira, por qué, no, loco Váyanos, duro Váyanos, duro Sinceramente, loco No, 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 no Si, si, si Los manos van llenitos Esa yo creo que nos... Dylan, deje de andar Esa es esta Uy, válvalo acá, Dylan Dele, dele, dele Uy, válvalo acá, Dylan Dele, dele, dele Cargue, cargue con X No, ya no tengo balas de nada Cargue con X Ay, sí, tengo más Tienes como asustados, sí Venga, 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 estamos por acá, venga Venga, Dylan, salga, salga Ay, yo estoy con usted Uy, botiquín, mira que maravilla Venga, por acá abajo, venga Venga, por acá abajo, venga Venga, nos van a pillar que ya todo el mundo se está saliendo Y el Hydro nadie lo ha cogido Y el Hydro nadie lo ha cogido Tengo ganas de ir por él No ¿A dónde? Vamos ¿Será? No, no, vamos, vamos No quiero perder todo lo que tengo No quiero perder todo lo que tengo Yo tampoco En el Hydro Eh, vamos en un En un carro que nos deja ir en la casa Ay En el Hydro yo sé que hay cositas buenas, pero En el Hydro yo sé que hay cositas buenas, pero Hay que buscar el modo donde nos restablezca Hay lluvia Ay, marica, no mal qué Ahí, ahí Vámonos Pero ya listo la guama y una espalda a estos perros Vámonos Ahora sí vengo con Con la guama estilo caballo Ay, guama estilo caballo Ay, un avión, Dylan, un avión ¿Eso para qué sirve? Aquí hay de todo, papá Así que mueva esas nalgas antes de que llegue más gente loca Oh, no Oh, no Más Ayúda, vásele por la izquierda, sí me lo voy a ir por la derecha, Dylan Lo mató Lo mató Lute ese, lute ese Yo lute del día abajo Uy, esa M16 está poderosa, tío Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Hola, ahora y pues, Dylan Pero me dejó solo aquí con esta gente Este huevón Ahora es que usted, parce Usted conmigo, usted conmigo ahí atrás Y llega yo, esos manes robándose en el Hydro Y yo dándoles Y usted, nada, que llegaba Llegó, yo creo que está escondido Todo cagado Cuatro horas Tres horas cincuenta y cuatro minutos Cuatro horas Solo jugando esto, tío Me la pasé con Dylan Albeiro Dylan, ¿qué? ¿Le gustó el jueguito o no? De una opinión ¿Cómo le pareció el jueguito? Sí ¿Qué le gustó y qué no le gustó? Dígame, ¿qué le gustó el juego? Pues, me gustan las armas ¿Y qué no le gustó? A mí lo que me gustó Lo que no me gustó Es que en cada partida Tenemos que ir a coger cositas Y podemos arreglar la casa y todo eso Hasta que después quede una casita bien bonita Y así Va uno desbloqueando armas Tiene que hacer uno la munición Si uno pierde una partida Pierde las balas Yo perdí muchas armas Hay varias partidas Que me tocó jugar con Dylan Que me tocó irme con cuchillo Porque cada vez que me mataban Se me robaban todo Y... Está bueno, está bueno el juego Si de pronto más adelante me antojo Voy a ver cuánto vale ya después de esto Si de pronto más adelante me antojo Lo compro para seguir jugando con Albeiro Así que bueno mi gente Así que bueno mi gente Nos vemos en un próximo directo De pronto por la noche De pronto babies Venimos con Fortnite Así que bueno gente ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima